En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Michoacán, las necesidades de sangre y sus derivados son cubiertas con donaciones por reposición familiar y en menor medida donación voluntaria, evaluó Rafael Díaz Rodríguez, Secretaría de Salud en el Estado. En Michoacán se han cubierto las necesidades de sangre y sus derivados en todo el Estado a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. El funcionario recordó que la sangre, al igual que otros órganos y tejidos, no se está sujeta a comercialización, lo que incrementa la importancia de la donación altruista. Está prohibido comprar y vender la sangre. Díaz Rodríguez manifestó que son dos los métodos de captación de donadores en Michoacán. Está el donador altruista, el voluntario, el que siente la responsabilidad social de tener esta acción. Y, por ejemplo, en los hospitales, cuando un paciente requiere de una transfusión, se le solicita a los familiares que por cada unidad o cada bolsa de sangre que se le va a aplicar a su enfermo, a su paciente, ellos donen dos. En lo que va de este 2013, se han registrado 340 donadores voluntarios, de los que 170 lo hacen dos veces al año. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.